Aquí celebrando el 4 de julio con mis compas Ángel de Puro, D.F., Tachatecas, mi compas Rubén y arriba Morema 4 de julio Nos vamos a levantar una roda a ver que les parece Con mucho gusto, les la dedicamos Denle muchas likes y sigan nuestra página Tú naciste para mí Yo nací para ti Como el sabón de cadenas Para unirnos entre sí Qué cadenas tan hermosas Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con el corazón Con el corazón te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Saludos a mi jefe A, no, B, F Arriba, que dime Saludos a mi gente Le echamos ¿Qué cadenas tan hermosas? ¡Qué cadenas tan hermosas! Eslabón por eslabón por eslabón por eslabón Con el corazón Con el corazón de la vida Unidos como cadenas tan hermosas Unidos como cadenas tan hermosas Unidos como cadenas Unidos como cadenas Eslabón por eslabón ¡Ay, quedó! ¡Salud, mi gente!